Vamos a hablar ahora de ganancias, del cambio en el impuesto, de la importancia del anuncio y los alcances de este mismo que hizo ayer la Presidenta Cristina Fernández. A partir de septiembre casi el 90% de los trabajadores registrados no van a pagar ganancias, también hubo un incremento de las asignaciones familiares. Enseguida vamos a estar hablando con Ricardo Echegaray, titular de la FIP. Y que hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enveremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, del mínimo no imponible. Con una introducción o una modificación, producto de la observación de la realidad, normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace al mínimo no imponible. Hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados por una razón muy concreta. Primero porque tenemos nuevas formas familiares, que hay gente que es soltera, pero vive en familia, tiene hijos, otra que son familias ensambladas, que son divorciados o solteros técnicamente, pero que no sé por qué hacen algunos así, claro, se ve que algunos están en esa situación también. Con lo cual hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre solteros y casados y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, para que igualmente quien está casado, si no van a decir que no fomentamos los vínculos familiares y no sería bueno eso. A partir del primero de septiembre, esto quiere decir, a partir de los haberes que perciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados que se perciben en el primero de septiembre, aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos, quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias. Hasta ahora, hasta este mes, pagaba el impuesto a las ganancias el soltero a partir de los 8.360 pesos y el casado con dos hijos, como ejemplo, a partir de los 11.563 pesos. Ahora con esta deducción especial, es genérico para todos, trabajador que no cobra sueldo bruto más de 15.000 pesos por mes, no paga impuesto a las ganancias. Es decir, de los 9.300.000 empleados que tenemos registrados en blanco, 8.382.390 no van a pagar impuesto a las ganancias. ¿Quiénes van a pagar? El 10,2%. ¿Quiénes van a pagar? ¿Quiénes van a pagar? Gracias.